Uno de los versículos más conocidos, más citados y uno de los más populares en nuestra cultura es, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 13. Esta motivadora frase se ha impreso en cuadernos, en murales, en llaveros, en camisetas y en fin, grabadas en cualquier lugar. Se ha convertido en una consigna de superación personal y un eslogan de ambición y logros. Este versículo es una especie de lema para motivar la prosperidad material y el logro de éxito como un cheque en blanco que promete cualquier deseo, tomándose como licencia para lograr aquellas cosas que queramos, desde ganar un juego, lograr un trabajo deseado, perder peso, hasta lograr el aumento deseado. Fuera de contexto, puede ser tomado como una inspiración espiritual a algún deseo o ambición personal, pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. En contexto, habla acerca de que haya en nosotros contentamiento, y no de sueños hechos, realidad o metas logradas. Se trata de estar alegre, de que haya gozo y satisfacción manteniéndome firme y fiel al Señor, aún en las situaciones más duras de la vida y poder ver o llegar a la meta esperada. No se trata de ganar y ser exitoso en algo, más bien se trata de la forma de responder cuando se pierde o no se gana el éxito cuando lo esperamos. No se trata de obtener el empleo o el aumento que anhelamos. Se trata de encontrar satisfacción en el trabajo que ya tenemos o aguardar con paciencia porque llegue. No se trata de una frase poderosa y mágica que cambia las circunstancias. Más bien, se trata de confiar en el poderoso Dios, que es quien da fuerza para estar contento en medio de cualquier adversidad que nosotros en nuestra capacidad humana no podemos cambiar. Si leemos el capítulo completo, desde el verso 11 al verso 13, Pablo escribe a los creyentes en Filipos lo siguiente. No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pablo habla de contentamiento. Está fortalecido en Cristo y por eso siente que en medio de cualquier situación, por importante que parezca, puede sobrepasarla, porque no cree en el poder de la adversidad. Cree en ese Cristo quien lo llena de fortaleza. Él había aprendido a depender de Dios y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. En esta noche, descansemos al tomar e imitar el ejemplo de Pablo. Aprendamos a contentarnos en medio de nuestras limitaciones, a llenarnos de la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin fracasar en entender que esas palabras no hablan acerca de superación personal, sino de gozo y satisfacción en el único que puede hacer nuestra vida diferente, y ese es el Señor. Él es nuestra única y mejor fortaleza. Este es el ejemplo que Pablo exhorta a los creyentes a seguir, pues la actitud que él poseía debe caracterizarnos a nosotros también. Mi querido compañero, te invito en este momento a conversar con el Señor. Ven, acércate y dale las buenas noches. Habla con Él y cuenta. Él sabe que quizá no fue un día sencillo y que tal vez en muchos momentos del día te olvidaste de agradecerle por cada cosa que hizo por ti. Pero, ¿sabes algo? A Él no le importa. A Él le interesa que ya estás aquí. Entonces, descansa en su presencia. Acurrúcate entre sus brazos y en esa actitud de oración, dile, Padre, en esta noche quiero decir todo lo puedo en ti. Tú eres quien me da la fuerza para continuar en cada circunstancia del día a día. Reconozco que la provisión y todo lo que tengo viene de tu mano llena de misericordia hacia mí. Por eso vengo a honrarte con mi vida, porque sé que ni una hoja de un árbol se mueve sin que sea tu voluntad. Levanto mis manos en adoración y te digo, aquí estoy. Eres mi Padre y acepto que lejos de ti no soy nada. Lejos de ti nada tiene sentido. Lejos de ti soy débil y se termina mi aliento y el camino se hace pesado. En esta noche, Señor, alabo y exalto tu nombre como te mereces. A pesar de que tenga angustias y dificultades, comprendo que mi actitud y mi alabanza pueden cambiar toda la perspectiva y el rumbo de las cosas a mi alrededor. Señor, pues mi adoración en medio de las pruebas es lo que espera de mí. El venir con un corazón sincero, agradecido y lleno de contentamiento en medio de la adversidad es lo que te agrada. Te doy gracias, Señor, con todo el corazón. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas con el honor de tu nombre y selladas con la sangre de tu Hijo Jesucristo, teniendo la certeza de que cuando oro, tú me respondes, me alientas y me llenas de esperanza y fortaleza. Padre, declaro en esta noche que todos los reyes del mundo te darán gracias y se inclinarán ante ti, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras y entenderán que la gloria es tuya, que no hay Dios más grande y más poderoso que tú, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, eres tan excelso y maravilloso, pero aún así te ocupas de los humildes, pero te mantienes distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú eres quien me protegerás en todo momento. Extiendes tu mano y el poder de tu fuerza es la que me levanta y me salva. Te ruego en esta noche, Señor, que lleves a cabo cada uno de los planes que tienes para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste y solo en ti lo podré lograr todo, porque solo tú me das la fortaleza. En esta noche me dirijo a ti, cambiando mis palabras de tristeza y de queja por palabras de honra. Quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo, quien aún en medio de sus dificultades, aprendió a contentarse en lo mucho y en lo poco, al tener o no tener nada, siempre hablando en victoria y creyendo en su corazón en todo lo que salía de su boca. Pues nos enseñas en que hay poder en lo que decimos. En esta noche descanso con la fe sobrenatural y la confianza de saber que quien me respalda es Dios mismo. Y entender esta increíble verdad me permite expresarme con exactitud, con firmeza, con la confianza y la seguridad de que lo que estoy diciendo Dios lo apoyará, porque ¿quién hay más fuerte y poderoso que mi Dios? El Padre Eterno nos mueve en esta noche para que estemos convencidos de que su poder está con nosotros. Cambiemos nuestro panorama con nuestra boca. Empecemos a hablar en victoria. Declaremos que sí se puede, que somos sanos, que estamos llenos de bendiciones, que nuestra alacena está repleta de alimento, que nuestro trabajo es sólido, que todo lo podemos en Cristo, pero no como una frase vacía y repetitiva, sino pensando en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que está con nosotros hasta el fin del mundo. No dudemos, alabemos al Señor porque Él es bueno. Demos las gracias en todo momento por lo que hace. No miremos las circunstancias. No miremos de qué tamaño es nuestra necesidad o nuestro problema. Más bien, acordémonos de la grandeza de nuestro Dios. No nos fijemos en la armadura de nuestro enemigo. Más bien, acordémonos de quién es nuestro escudo. Precioso Dios, Tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Gracias, Señor, por estar de nuestra parte, por ser quien nos rodea y nos llena de autoridad. No hay nadie que se resista ante Tu fuerza. Por eso, en esta noche, no permitiré que nada me robe el gozo. Nada me quitará la paz y nada me quitará el sueño. Declaro con seguridad Tus promesas. Estoy confiado en Tu presencia. Tu Espíritu es quien derrama todas las barreras y estoy lleno de fe. Eres Tú, Señor, quien me llena de alegría y paz. Y puedo decir con firmeza, entendiendo que no importan las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Por más que intentes en tus fuerzas, no podrás hallar el verdadero descanso. Solo Jesús ofrece llevar todas tus cargas. Por eso te invito en este día para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿Te sientes cansado? ¿En cuál área de tu vida quisieras permitirle hoy a Dios que te tratara y te diera descanso? Preséntate delante del Señor y pídele al Espíritu Santo que te revele cómo está tu vida. ¿Las cargas que estás llevando son muy pesadas? ¿Sientes que tantas ocupaciones, responsabilidades, te han llevado a un agotamiento no solo físico, sino emocional y hasta espiritual? Escríbenos y cuéntanos. Y de esta manera oraremos por ti para que Dios obre y halles el descanso que tanto necesitas. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial, con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. ¡Gracias!